A mover el culo 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 Vía como otro abueo Yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro Tengo un infierno a genital y su cuerpo suda Su traspiración es digital Es como una pluma Ya, su tubo brilla más y más Me atrae con su dulzuro y en mi cuna dormirá Quiero su buda Imagino que sabrás chocolate Que le gustaría que descubra la espuma de este espacio Los iremos lejos Donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a moverse No se acaba la edad La luna se irá El sobretodo se espera Terremoto con sus ojos cientos Se traslada a su cuerpo ¿Dónde está movimiento? Estoy volando por su fumadora Grita mi ama Es hora de empezar a mover A mover el culo A mover el culo A mover el estro Vamos a bailar Ante Dios No hubo un río Que puse el celos y amor Nuestra vida es dormida Por su modo lumbina Y cada ritmo Alterando el sentido De solo estar vivo El hechizo corriendo por tus penas Sientes la esencia La silla de mis piernas Lámela, hasta que grite, empieza a entender que se atrenda la vida Su mujer explota en busca de mi sexo, yo voy flotando a ella en mi mejor momento Me encuentro su volcán, su saliva, me abre su puerta de entrada y nueva salida El mundo empieza a mover, el suelo se empieza a caer a tus pies Yo lo mude, es tiempo de empezar a brillar, otra vez grita mi alma Es hora de empezar a mover A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo El mundo empieza a mover el culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!